¡Echale carbón a tu corazón, pa' que se enfadile! ¡Echale carbón a tu corazón, pa' que no entrepice! ¡Echale carbón, ¡Echale carbón, alegrate y vive! ¡Echale carbón a tu corazón, pa' que se enfadile! ¡Echale carbón a tu corazón, pa' que no entrepice! ¡Echale carbón, ¡Echale carbón, alegrate y vive! ¡Echale carbón, alegrate y vive! ¡Echale carbón a tu corazón, pa' que no entrepice! ¡Echale carbón, ¡Echale carbón, alegrate y vive! ¡Echale carbón a tu corazón, pa' que se enfadile! ¡Echale carbón, alegrate y vive! 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 Caleta por donde pasas va derramando, tu piel de minta y canela, no envuelve loco, me gusta tanto. Échale carbón a tu corazón para que se espabile, échale carbón a tu corazón para que no esté triste. Échale carbón, échale carbón, alejante y vive, échale carbón a tu corazón para que se espabile. Échale carbón a tu corazón para que no esté triste. Échale carbón, échale carbón, alejante y vive, échale carbón a tu corazón para que se espabile. Échale carbón a tu corazón para que no esté triste. Échale carbón, échale carbón, alejante y vive. Échale carbón a tu corazón para que se espabile, échale carbón a tu corazón para que no esté triste. Échale carbón, échale carbón, alegrate y vive